¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizá la tengan en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca Sí que nunca La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible Aguantar El otro día me quisieron matar Ametralladoras Pa, 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 pa Yo solo quiero escapar De toda mi locura Intelectual No creo que nunca Sí que nunca La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible Aguantar No creo que nunca Nada más Somos aburrir ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar Quizás la tengan en algún lugar ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca Sí que nunca La hemos pasado tan mal No es posible Es imposible Aguantar 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 Aguantar